Cinco, continuamos en resumen deportivo aquí en Radio República y nos vamos a dar un verdadero lujo. Vamos a charlar con Emilio Nicolás Comiso, el nene Comiso, ex jugador, entre otros clubes obviamente, y multicampeón en River, también en Argentino Junior, ex talleres, surgido también en Racing de Córdoba y en este periodo de tiempo también en la parte del periodismo, así que bueno, una linda charla y un grato momento lo tenemos en línea, muy amable y muy predispuesto. Emilio, ¿cómo anda? Buen día, Sebastián los saluda de Radio República de Morteros, ¿todo bien? Sí, hola Sebastián, un gusto hablar con ustedes, un saludo grande a toda la gente de Morteros. Muy bien, el gusto obviamente es nuestro. ¿Qué es de su vida hoy por hoy? ¿Puede ser que está involucrado en la parte del periodismo, en la radio? Sí, sí, estoy involucrado un poco en eso, pero no como periodista porque no me recibe y no soy periodista, sino como director técnico de fútbol y bueno, con alguna experiencia en el fútbol por muchos años. Exactamente. ¿Y cómo ve el fútbol actual? Bueno, se viene de un partido importante de dos ex club donde estuvo usted, River y Talleres, o Talleres River, por ejemplo. Sí, exactamente. Hola. Sí, sí, lo escucho, ¿me escuchá? Ah, sí, 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 yo te escucho. Te comentaba que sí, que es un partido de los importantes, de los muy buenos, con dos equipos que juegan un fútbol muy vistoso y muy interesante y donde va a haber un duelo de tácticas porque tanto Gallardo como Medina trabajan muy bien en el campo de juego lo que quieren de sus jugadores, ¿no? ¿Cree que es un partido trascendental o definitorio el de mañana? Faltan nueve fechas. No creo que sea definitorio, pero sí es trascendental para ambos equipos, sobre todo para Talleres, que si llegara a perder, quizás lo pueda dejar, no afuera del torneo, porque de 27 puntos, 6 puntos no es una gran diferencia, pero sí, anímicamente lo puede golpear, pero bueno, son dos equipos que, te decía anteriormente, están muy bien preparados física y psicológicamente y tienen un sistema táctico muy parecido, de mucha presión en el área rival, donde juegan muy intensamente, donde todo el equipo se mueve sin distinción de jugadores, todos tienen que correr y lo hacen bastante bien y River, que también, por supuesto, un poco más, con mayor experiencia, ya que Gallardo tiene muchos años ya en el club y ha logrado conformar equipos muy, muy importantes como este de hoy, ¿no? De ahora. ¿En qué lugar de la historia, digo, porque usted, digo, estuvo en River, fue multicampeón, dirigido por la Bruna, un ídolo dentro y después fuera de la cancha de River? Digo, ¿en qué lugar de la historia de River lo pone a Gallardo? Y bueno, yo, hoy lo pongo en segundo lugar, porque yo tengo una admiración especial por la Bruna, me tocó estar muchos años con él, tengo un aprecio muy especial también por él, y aparte, la Bruna, en todo su concepto, en el que ha estado en el club, River Play, ha sido realmente como jugador y como entrenador y como hincha de River, creo que uno de los más importantes, pero Gallardo está muy cerquita, y esa diferencia la puedo definir yo porque tengo mucho afecto y mucho respeto por la Bruna, porque fue parte importante de mi carrera futbolística, ¿no? ¿Y qué le produjo, Emilio, el hecho de que en el Superclásico, Gallardo, justo sabía cumplir un aniversario del fallecimiento de la Bruna, digo, salga con esa corbata, ¿qué le produjo? Me produjo, mirá, yo sobre todo lo veo hasta parecido en cara, en peinado, en todo, ya lo tengo como mimetizado a los dos, como que son la misma persona, y cuando lo vi con la corbata esa me trajo una alegría enorme, porque me pareció volver a ver a Ángel dirigiendo River en el Monumental, sí, sí fue un toque muy especial que me pareció de muy buen gusto y de mucho respeto hacia la Bruna, ¿no? ¿Qué le dejó su gran paso por River, digo, y los títulos que ha conseguido? Y bueno, sobre todo, mirá, aprendí de algo que me dijo mi amigo y querido Pato Filiol, que casualmente en el programa le hicimos hace el domingo pasado una linda nota, y vos sabés que en la vida aprendes siempre, por más que tengas la edad que tengas, y aprendí con respecto a la pregunta tuya que lo esencial, lo más importante no fueron los campeonatos, como bien me decía el Pato, fue las relaciones, fue el aprendizaje que tuve, fue todo lo que me brindó River como persona, más allá de haber logrado títulos, haber sufrido para lograrlos, haberlos conseguido, porque no todo es ganar y ganar, siempre hay malos momentos, hay dificultades fuertes, hay de todo lo que pueda pensar en el camino a llegar a lo más alto que es ser campeón, pero como te decía en un principio y lo recalco, me gustó mucho lo que dijo el Pato y es una gran verdad, lo que más te queda son las personas, son todos los conceptos que aprendiste de vida, todos los buenos amigos y que los demás te sientan como que vos sos amigo de ellos, eso es lo que más me dejó River en mi carrera. Bien, y el Super Clásico, digo que tuvo la suerte de jugar muchos también, ¿cómo es jugar un River Boca o un Boca-River? Sí, un River Boca es realmente diferente, ¿verdad? Por eso es el Super Clásico, yo considero que los River Boca son, como decías vos, es un Super Clásico y es algo diferente, y suceden esas cosas, es cierto, porque no juegas solamente el nivel futbolístico, sino también el nivel psicológico que tengas para jugarlo, vos podés venir muy bien futbolísticamente y el otro equipo, o Boca o River, en malas condiciones, y de repente el Clásico no va a significar que te va a ganar el que venía bien, sino que pueden pasar muchas circunstancias, como han pasado en muchos Clásicos, en donde alguno de los dos venía arrasando en el torneo y jugó el Clásico y lo perdió de manera quizás no pensada. Y bueno, todo eso significa, aparte el color de la hinchada, de las hinchadas, todo lo que significa el periodismo la semana antes o los 15 días antes, pensando en lo que viene el Clásico. Entonces se vive toda una euforia en general, ya sea de jugadores, hinchas, dirigentes, y eso es un peso importante a la hora de jugar el partido, o sea que es un Super Clásico realmente importante, el River-Boca. Estamos charlando con Emilio, el nene comiso, ex jugador de River, Talleres, Argentinos Juniors, ya vamos a tocar esa parte también. ¿Y con qué Super Clásico se queda? ¿Recuerda alguno en especial que haya ganado o perdido algún Super Clásico? Bueno, pero para ser equitativo, te puedo decir que me recuerdo de dos, uno bueno y otro malo. Uno en el 79 en cancha de River, que le ganamos a Boca muy cómodamente, dos, también otro que le ganamos, que no iba ganando y le ganamos en cancha de Boca, cinco a dos, algo así, no me acuerdo, sí, sí. Y recuerdo uno malo, que es el de Diego, cuando nos hizo los goles que nos hizo, no sé si lo habrás visto en televisión. Sí, partió a la noche en la bombonera. Exactamente, sí, sí. Tampoco, como te dije, todo tiene un significado en los resultados, y no vienen solamente porque todo salió bien, o sea, también nos salió mal, esa vez perdimos, veníamos a jugar la Copa Libertadores en Colombia, que habíamos empatado y ganado contra el América y contra Junior de Barranquilla. Y llegamos un jueves y jugamos un viernes a la noche para la televisión. Y bueno, ese día nos ganó Boca, me acuerdo, con esos goles de Diego que, bueno, son inolvidables, no más allá de que hayan sido en contra nuestro. ¿Y cómo era? Digo, ¿qué recuerda? Enfrentar o jugar con Diego Armando Maradona. Bueno, siempre lo enfrentamos. En algún momento hemos jugado juntos, en alguna despedida de algún excompañero, pero enfrentarlo, bueno, era todo lo que vos te podés imaginar. O sea, en definitiva, no te podés imaginar nada, porque Diego te cambiaba por ahí. Vos lo veías jugar y decías, lo tengo que marcar así o lo tengo que regular o manejar así con él, y por ahí ibas predispuesto a eso y Diego te cambiaba de jugada o te hacía lo que normalmente se dice magia, porque realmente con la pelota era un tipo súper, súper, súper dotado y tenía recursos innumerables. Lo bueno que había que, lo que sí llegamos a conclusión a veces, que había que tenerlo de cerca, de no dejarlo recibir, porque si él recibía era donde ahí empezaba a ser invento y magia y te dejaba muy mal parado, pero había que anticiparlo, esa era la idea, siempre la bruna nos decía, y después soltarnos, porque él después ya no marcaba, o sea que podíamos, como quien dice, explotar ese sector donde estaba él, ¿no? Exactamente. Digo, ¿qué recuerdo tiene de la bruna, como usted decía, que fue como un padre para usted y demás? Digo, ¿qué recuerda de ese día a día, de los entrenamientos, algunas, las concentraciones, cómo era? Bueno, la bruna era una persona muy, digamos, muy profesional, pero no era un obsesivo de lo táctico, él tenía una mayor estima sobre la calidad individual del jugador, él prefería eso, él, este, si bien, si bien, ahora yo te voy a contar una historia que, bueno, ustedes la habrán vivido, a la bruna no lo catalogaban siempre como que era un jugador, un técnico que no, no, no trabajaba mucho sobre lo táctico, y en realidad, en cierto modo, este, tenían razón, pero la bruna, no sé si vos te acordás, él cambia un poco el esquema de fútbol en River, cuando me empieza a poner de cuarto volante a mí, y fundamentalmente el cambio que es el que más perduró, fue el del enganche, cuando lo puso Alonso no sobre la izquierda, sino adelante de la línea de tres que hacía JJ Merlo, y yo como cuarto volante por izquierda, y después de eso, este, cambió bastante, ya empezó prácticamente a jugar casi todos los equipos con el enganche, con el famoso enganche, que en realidad hasta hace muy poco se usó en el fútbol nuestro, sobre todo, y bueno, siempre quise recalcar eso, porque más allá de que él no era un obsesivo de lo táctico, era una persona que le daba mucha posibilidad en la técnica individual al jugador, pero sí también tenía esas condiciones como las que te dije, que pudo transformar el carril, el volante por izquierda como enganche, y poner un win ventilador, como se decía en la época, que en este caso me tocó hacer a mí, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, usted decía, Emilio, que en cuanto a técnicos, Labruna y después Gallardo, más una cuestión afectiva, por eso primero Labruna y después Gallardo, dentro de la cancha, digo, ¿en qué, cómo si tendría que armar un podio de ídolos de River, o que usted pudo compartir a quién me nombra? Recién, por ahí nombraba al Beto Alonso. Y sí, bueno, en River, mirá, nos cansaría, no nos cansaría el tiempo, pero te puedo empezar por Filiol, por Perfumo, por Pasarela, por Tarantini, por Saporiti, por Cosmelle, JJ López, Merlo, Alonso, Pedro González, Luque, Ortiz, bueno, me voy a cansar de tantos nombres, porque realmente siempre River tuvo, tuvo grandes, grandes jugadores, y, y bueno, fueron cimentando lo que es hoy, todo un, un, una gran institución, ¿no? Como ex jugador, y, e hincha de River, ¿cómo vivió el descenso de, de River, y cómo vivió la final en, en Madrid, y el título ante Boca en la Libertadores? Sí, con la, o sea, muy parecido, pero uno muy triste, tremendamente triste, y el otro, y el otro, por supuesto, con, con una alegría enorme, y, y ahora lo que he notado, sobre todo ahora, es que, recuerdo mucho más el, el bueno que el, que el malo, o sea, como que, el dolor no lo tengo, como lo tuve en ese momento, porque, después, cuando se dio esto de la copa, ahí en, en, en Madrid, este, creo que, que fue como que el, calmó ese mal, mal paso que tuvimos en algún momento, ni más que que, que lo calmó, lo hizo sentir a nosotros, a los hinchas de River, como que, lo, lo anterior estaba, estaba borrado, pero bueno, eso es de hincha, viste ya, eso lo, lo acomodo yo, porque soy hincha, exactamente, y, bueno, como decía, Medina Gallardo, Medina por ahí es un discípulo, porque lo, lo, lo tuvo a Gallardo, digo, lo ve a Medina, que en cualquier momento, va a pasar algún equipo grande, digo, si sigue así en, en talleres, yo lo veo con, sí, con muchas posibilidades, de este tipo Medina, sí, sí, lo que sí, bueno, este, ha encontrado, muy buenos jugadores también, ha encontrado también, a nivel dirigencial, un apoyo, que, que eso también tiene que ver con, con las condiciones de los entrenadores, o sea, porque, si no tenés apoyo directivo, o si, a la primera de cambio, te, te sacan, no te dan la posibilidad, de, de proyectar, lo que vos venías, a hacer al club, este, no es, por, por, negligencia del entrenador, a veces, por, por falta de, de espera, por falta de tiempo, para, que el entrenador, pueda volcar, sus, sus condiciones, y, 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 y a Medina, creo que se le dio el tiempo, y el, y, 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 y el técnico respondió perfectamente, con un buen trabajo, Taller está sacando jugadores, y vendiendo, al exterior, y reponiendo esos mismos jugadores, con, con una, con jugadores de muy buen nivel, pero también, con jugadores, con un sostén táctico muy fuerte, que eso hace que el que entre, este, siempre tenga claro lo que tiene que hacer, y rinde de buena manera, es una, como dijiste en principio, yo creo que él, no creo que haya copiado, pero, le sacó muchas cosas al trabajo de Gallardo, que es muy parecido, ¿no? Exactamente, y como, digo, como va a ver el partido del domingo, va a ir a la cancha, lo mira tranquilo en casa, ¿el jueves? Perdón, mañana, mañana, sí, mañana. Sí, sí, este, no sé si voy a ir, no, seguramente lo voy a ver bien tranquilo, aquí en casa, porque, es más cómodo, y uno puede observar mejor todo, desde, porque si no estás pendiente de la gente, y todo, y por ahí, sí, sí, y te perdés algunas cosas, que te interesa, aprender, en cuanto a lo táctico, y todo eso. Ya, ya para agradecerle, y aprovechando su amabilidad y gentileza, bueno, surgió, es cordobés, surgió de Racing de Córdoba, ¿qué le produce que hoy Racing esté ahí, cerquita de jugar la final para ascender a la B nacional? Sí, realmente, es una alegría enorme la que tengo, porque en Racing hice, no empecé en Racing, empecé en instituto, pero en Racing tuve la oportunidad, y muy, muy, muy linda que me brindó el club, por ser un club familiar en ese momento, en donde yo era joven, llegué muy chico, en cuarta división, en inferiores, me compro Racing a instituto, y pasé momentos inolvidables, tengo amigos inolvidables todavía, y siento algo muy especial por Racing, si bien yo ya era hincha de River, porque esa es la realidad, siempre tengo un afecto muy especial por la academia, y estamos muy entusiasmados también por el hecho de que le va, está yendo bien y que puede tener la posibilidad de ascender, que sería algo muy importante para que este club siga mejorando y sea lo que fue, porque vos sabes que Racing tuvo, llegó hasta finales de campeonato con Rosario Central, formó jugadores de un nivel futbolístico muy importante, y los llevo todos, algunos a Buenos Aires, otros al exterior, es un gran lugar para aprender, una gran escuela, así muy parecida a la de Argentinos Juniors, ¿no? Claro. Bueno, hablando de argentinos, bicampeón, hablando del torneo local, campeón de la única Copa Libertadores que tiene el bicho, y aquella recordada final de la Intercontinental ante la Juventus, digo, ¿qué recuerda? Bueno, recuerdo todo, porque fue, fue un, fueron muy gratos momentos, pasamos momentos, como te decía anteriormente, muy difíciles, tuvimos este, roces, peleas, los equipos a veces pasan por situaciones que, que no, que a veces la gente no conoce, y que cree que es todo, todo fácil, o sea, hemos tenido peleas internas, peleas externas, este, entrenadores que, los cuales, este, tuvimos con ellos, y, y al principio no era fácil, hasta que, después pudimos, este, amalgamarnos, y, y formar buenos equipos, o sea, que, quiero decir con esto, que, que se vivió, para, para llegar a un Argentino Junior, como el que, que llegamos, fueron todos procesos, muy buenos, muy buenos, en donde, muy buenos en el sentido de que se pasó de todo, buenas y malas, y fundamentalmente, este, se supo en, en, en todo momento, saber, este, razonar, y pensar, cuál era la mejor, la mejor opción para, para un equipo como Argentino Junior. Te cuento esto porque, este, al principio, tuvimos a Zaporiti, que hizo un trabajo extraordinario, Roberto, este, digo el principio porque, como director técnico, porque el que formó, muchos de los equipos, de los jugadores que fueron, fue la Bruna, por eso también te lo nombraba, en su momento, como alguien que, que siempre estuvo ligado a mí, la Bruna en el 83, ya empieza a armar el Argentino Junior, que, que se, que se empieza a vislumbrar en el 84, con, con los presidentes del club, empezó a, a decirle qué jugadores iba a querer, para el año siguiente, pero claro, él fallece, Angelito muere, en ese momento, y, pero deja todo una, una lista de jugadores, en donde yo estaba incluido, este, por eso siempre lo recalco, que siempre él, me llevó a, a, a River, me llevó, a, a, a Argentino Junior, siempre estuvo ligado a mí, ¿no? Y, bueno, y ese Argentino Junior, de la mano de, de la Bruna al principio, y después, técnicamente dirigido por, el Piojo Yudica, logra conformar un, una, una conjunción de, de jugadores, que siempre la Bruna tuvo en mente, que era la juventud de algunos, que venían creciendo, con la experiencia de otros, que ya, tenían, buenos partidos, y habían jugado bastantes años, en el campeonato, ¿no? Cazolguín, JJ López, Vidalle, Pavoni, Comiso, que yo también estaba llegando, ya con 27 años, ahí, y tenía jóvenes como, Domenech, este, Batista, Villalba, Videla, bueno, un montón, y grandes jugadores, que también, venían con, con juventud, y con un ímpetu, impresionante, para, para lograr objetivos, ¿no? Si le pregunto por un partido, que le gustaría volver a jugar, si pudiera, ¿sería ese contra la Juventus, o no? Sí, bueno, si fuera más, si fuera vivo, y, y, y un poco más cómodo, te diría, ¿no? El que le ganamos, a la América de Cali, pero no, me gustaría, porque, siempre nos quedó, ese, ese pedacito que faltó, para, para lograr el, el objetivo final, si bien, nos sentimos, después, no después del partido, apenas lo terminamos, porque ahí no, no sentimos ninguna, solamente sentimos, mala bronca, digamos, o, o mal, y mal momento, pero, este, de haber perdido, un, un partido que, tuvimos a cinco, a siete minutos, de, de ganarlo, de ganarlo, y bueno, pero quedó, después, viste, eh, la amargura se te va, cuando, la trascendencia, y, y lo que hiciste, en el campo de juego, fue valedero, y, y no se dio, porque, el destino estaba, estaba, marcado de esa forma, así que, pero nos quedamos, sí, me gustaría volver a jugar esa final. Muy bien. ¿Qué me dice, Nene, ya para cerrar, del gran presente de, de Julián Álvarez? Bueno, sí, realmente, un jugador, que, que, que no es una, más allá de que es un gran presente, él ya venía demostrando, todo su, su ímpetu, su calidad, cómo respondía al equipo, trabajando para el equipo, este, ahora, creo que está reforzando todo eso, y, y el aval de, de Gallardo, y la confianza que le da, lo hace es rendir mucho más, mucho más en lo que tiene que ver con, la definición en los goles, participar y definir con, esos goles que está haciendo, los goles importantísimos, y, de técnica, de calidad individual de él, este, o sea, creo que, es un jugador con un, potencial, realmente muy importante, y que va a seguir creciendo, seguramente, ¿no? Y de, y de la selección, de, de este gran presente, de Messi, bueno, creo que la selección, está encontrando, un buen nivel de juego, sí, creo que, todavía no ha logrado conformar, una solidez en el equipo, una solidez que lo haga menos vulnerable, ante equipos más importantes, de los que, de los que está jugando, siempre pensando, ¿no? En, en la clasificación a un mundial, tener que jugar contra un Francia, contra una Alemania, contra un España, creo que, para ese, para ese tipo de partidos, tiene que, lograr una mayor consistencia, en, en todas sus líneas, ¿no? no solamente, en, en defensa, sino hacer algo compacto, en las tres líneas, ya sea defensa, medio, y, y ofensiva, creo que ahí es donde, tiene que trabajar mucho más, para, para ser más sólido, porque, me parece que, los equipos europeos, hoy en día, este, están muy sólidos, en ese aspecto, y pueden hacer diferencias, ¿no? Y, y que, para cerrar, ¿qué le diría Messi, o qué dice de Messi? Pues, que le puedo decir nada, le puedo decir a Messi, imagínate, este, es un jugador extraordinario, realmente, con una carrera, espectacular, y, creo que todavía tiene, tiene hilo en el carretel, como decimos acá, en las provincias, para poder dar, y creo que, lógicamente, como te dije, este, donde el equipo, encuentre mayor, solidez, como equipo, lo va a hacer sentir, quizás, un poco más cómodo, donde él, realmente, influye, que es, de tres cuartos, hacia arriba, con pases, goles, y con, con esa, esa habilidad, y esa, ese potencial, futbolístico, técnico, individual, que él tiene, que, que realmente, este, si la selección, encuentra, esa solidez, le va a dar, mayor libertad, para poder hacer eso, él, ¿no? Si le dicen, Emilio, en la calle, ¿se da vuelta, o no? Si le dicen, nene, se da vuelta. Sí, tenés razón, si me dicen, nene, sí, Emilio, eso me lo puso, Mostaza Merlox. ¿Mostaza le puso, nene? El nene, sí, me encantó, porque siempre, me dicen, nene, y me gusta, a pesar de los 65, que voy a cumplir. ¿Y por qué le puso, nene? Porque, en Buenos Aires, cuando vos llegás, el porteño, te dice, nene, normalmente, para, para decir, eh, nene, tíramela, nene, estoy atrás tuyo, no, 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 viste, y siempre nene, el nene es muy típico, no te dice, pibe, chico, viste, acá en Córdoba decimos, el pibe, allá no, allá te dicen, nene, largala, te decía, Mostaza, nene, mírame, y, bueno, y me quedó nene, porque, aparte, tenía cara de más joven de lo que era, y ya me quedó grabado, ese sobrenombre que me puso Mostaza. Muy bien. Nene, gracias por, por estos minutos, por, por la amabilidad, digo, ¿conoce Morteros, conoce esta región o no? No, 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 no conozco, la verdad no conozco. Bien, seguramente no faltará oportunidad. Ya me va a invitar a usted a comer un asado, lo vamos a invitar, lo vamos a invitar a un asadito y seguimos charlando un poco. Bueno, dale, bárbaro, un gusto, no hay problema. ¿Qué le dice? Digo, para cerrar, bueno, hay hinchas de talleres aquí en Morteros, pero también obviamente hinchas de River, digo, ¿qué le dice pensando en el partido de mañana? Fundamentalmente creo que sin ser definitorio, yo lo considero como una final, porque son los dos equipos que mejor juegan en la liga hoy, que mejor rendimiento han tenido, que tienen un sentido en la cancha muy claro y definido en cuanto a la táctica, y también no solamente la táctica, sino en la calidad individual de algunos de sus jugadores. Entonces creo que me gustaría que sea como una final, porque en cierto modo, sin serlo, porque faltan nueve fechas, se siente algo parecido. Yo creo que por más que uno de los dos pierda, seguramente si pierde talleres, va a ser más complicado, pero creo que va a ser un partido para no perdérselo desde ningún punto de vista. Muy bien. Emilio, Nene, muchísimas gracias por estos minutos. Estamos en contacto, que sea lo mejor en esta nueva faceta, también como usted decía en la radio y demás. Así que bueno, gracias por estos minutos y un abrazo grande. Un abrazo, un abrazo a todos ahí morteros. Gracias a ustedes. Dale. Chau, chau. Bien, un verdadero lujo. Nos dábamos Emilio, Nicolás, el Nene, comiso, Gloria de River.